Mi ritmo es la zumbada, la pan en la mañana, porque yo siento el ritmo de esta canción Mi ritmo es la zumbada, la noche ha comenzado, porque yo siento el ritmo de mi corazón Mi ritmo es la zumbada, la pan en la mañana, porque yo siento el ritmo de esta canción Mi ritmo es la zumbada, la noche ha comenzado, porque yo siento el ritmo de mi corazón ¡Gracias!